Y además han soltado algunos objetos. ¿Eh? ¿Has conseguido algo bueno? Ajá. ¿Qué es eso? Carne de sapo escarbador. ¿De esas ranas? Dicen que cuanto más raro es, mejor sabe. Luego me lo cocinas, ¿vale? ¡Ni hablar! ¿Pero qué haces? ¡Mierda! Muy bien. ¿Y estas qué? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Haz una, pero si está buena! ¡Ah, deshazte de ella! ¡Ay, pero si es deliciosa!